Fundación Malecón 2000 inauguró en el marco de las fiestas julianas la exhibición Aventura Medieval como parte de la agenda de actividades de celebración a la ciudad de Guayaquil en su fundación española. La puesta en escena ocupará los jardines del Malecón 2000 frente al Hotel Ramada desde el jueves 7 de julio hasta el domingo 28 de agosto. El objetivo de Aventura Medieval es mostrar de manera lúdica la época dorada de la Edad Media con todas sus historias, características y personajes. Se mostrará en alrededor de 60 elementos cómo vivían las personas en aquel tiempo y sus actividades, los mitos y creencias representados a través de estructuras acordes a la época. Adicional habrán otras actividades dentro de Aventura Medieval donde grandes y chicos podrán divertirse. Se contará con un área de aventuras donde los niños podrán jugar tiro al blanco y tomarse fotos en el photobooth medieval que consta de elementos temáticos como trono, caballo, cárcel, vestidos de princesas, todo esto con un fondo de castillo. También habrá personajes medievales con los que se podrá interactuar y tomar fotos que estarán recorriendo los jardines durante los fines de semana.